Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer, abrázame. Juan se llamaba y lo apodaban ya rasqueado. Exactamente igual que mi hermana. ¿Tú tienes algo que agregar, querida flor de albahaca? Solo que soy feliz, muy feliz disfrutando de estos parajes. Muy bien, entonces váyanse a dormir para que se sueñen con los angelitos. Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermana. Yo te he visto a ti antes. No, usted me confundí con alguien. ¿No viniste antes con tu hermano? Solo unos días y casi no salí de la pensión. De un tiempo para acá me tratas como si fuera un anciano flor de la canela. ¿Por qué lo dices? Me da risa ver cómo me consientes, te complaces quitándome las botas, obligándome a descansar. No es que crea que eres un anciano, sino que quiero practicar para ser una buena esposa. Es día que así te decidas. ¿Otra vez vas a comenzar con eso del matrimonio? Ya te he dicho que en cuanto pueda nos casaremos. ¿Y cuándo vas a poder? No lo sé, tengo problemas. ¿Qué clase de problemas? Problemas. ¿Acaso otra mujer? Ay, te he dicho mil veces que no. ¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones si somos un corazón? Amor que brota del alma. ¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones si somos un corazón? Amor que brota del alma, como este que en mí brotó. Tendrá que ser un cariño que solamente lo haga de mí. He dado esta sortija como prueba de su amor. Y además para que no ponga en duda su palabra. Ay, eres muy afortunada. No te imagines las veces que he soñado con un momento así. Ya veo que el asunto de tu enamorado va en serio, Flor de la Canela. Ha llegado el momento de que hables con nuestro hermano Jesús. Si vas a casarte, ha de ser con el visto bueno de nuestros siete cuidanderos. Tienes razón. Pero me da miedo el solo pensarlo. No, no, no. No te preocupes. Las dos vamos a ayudarte. Solo queremos tu felicidad. Claro que sí. Dime, ¿cuándo nos vas a presentar a tu novio? Todavía no sé. Él es muy reservado y me dijo que no dijera el nombre aquí en esta casa. Fue para la misa. Usted se quedó aquí al frente de la pensión. Ajá. ¿Alguien vino mientras yo no estaba? No, señora. Nadie. Mire, Diana. Se perdieron de la habitación del señor Julio. Unos papeles muy importantes. Unos papeles que tienen una información que solamente a nosotros nos interesa. Pero son unos papeles por los cuales yo voy a mover el mundo entero para encontrarlo si es necesario. ¿Usted no está entendiendo? Así que le ruego el favor de que si usted sabe algo, me lo diga ya. Porque si no lo hace, entonces probablemente me va a obligar a traer la policía desde Barranquilla. Si usted me ayuda... Yo voy a... A ver, no me voy a vengar de usted, digamos. Bueno. Pero si no me ayuda y me obliga a averiguar por mis propios medios y le advierto que los tengo, que usted sí sabe algo y no me lo quiso decir, Diana, usted se va a ir a la cárcel, desgraciadamente. Se va a ir por robo y por abuso de confianza. Usted escoge. Señor, yo no tengo la culpa. A mí me obligaron, créame. Ya, ya, bueno, está bien. ¿La obligó a quién? Cuando la señora Lolo estaba en la iglesia. ¿Dónde puede encontrar a este... Pompilio? ¿Dónde? Él está en la playa con sus amigos jugando. Ay, Diana. ¿Cómo se le ocurrió hacer semejante cosa, ah? A partir de este momento usted ya no trabaja más conmigo. Lo que hizo fue muy grave. Y quiero que se vaya ahora mismo. ¿Cómo? No, doña Lolo. Esos hombres son muy raros. Desde que llegaron no han salido de la habitación. Al único que se le la cara es a Martín Caballero. Para mí que ellos están planeando algo bien malo. Son los hombres del castigador. Hey, eso es pura fantasía. No me digas que tú crees en eso. Claro que sí. Todas las señales se están cumpliendo. Fue una coincidencia, oye. ¿Tantas? Para mí esa gente lo que tiene son negocios raros. ¿Qué clase de negocios? Bueno, vaya uno a saberlo. Claro que a mí me gustaría averiguarlo. ¿A ti no? Claro que sí. Y a todo el pueblo. Yo tengo una idea. Y si tú me ayudas podemos descubrir cuál es el misterio que se trae esa gente entre manos. Vete, Candelaria. No te queremos aquí. Lárgate. Nos estás dañando la fiesta. Todavía le quedan dudas, doña Lolo. ¿Dudas sobre qué? Sobre el castigador. ¿Otra vez? Desde que ese hombre apareció, a las Daza les ha pasado de todo. Precisamente estaba pensando que él es el que las va a sacar de tantos libros. ¿Y cómo si no está aquí? ¿Quedó de regreso mañana? Si será verdad. Claro que sí. Reservó todas las habitaciones y pagó dos meses por adelantado. Bastante plata debe tener. ¿Usted por qué no va a hacer algo en lugar de estar inventando tanto cuento, ah? Con todo... Un momento. ¿Aló? Habla Aristóteles. ¿Don Aristóteles? ¿Cómo está usted? Regular. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa ahora? Álvarez se apareció nuevamente en la ruta y está preparando algo. Y me echas. Esta cinta es muy importante. Aquí está la diferencia entre justicia e impunidad. Ojalá que le sirva de algo. Bueno, don Mario, ya cumplí con lo que usted me pidió. Ahora me regreso. ¿A dónde? A la casa de Álvaro. ¿A qué me echas? Tengo que despedirme de él. Pero eso puede ser peligroso. No, que va. Él no sospecha nada. Ni siquiera se ha dado cuenta. No lo menosprecie. Don Marito, yo soy mujer. Yo conozco a los hombres. Pues sí, pero es que Quintero no es un hombre. Es una rata. ¿O esto no le parece suficiente prueba? Todas las personas cometemos errores. Y yo conocí de este hombre su cara oculta, Don Marito. Yo no puedo desaparecer de su vida así porque sí. Yo tengo que verlo. Tengo que darle una explicación. No imaginar, es que Mario Álvarez está detrás de todo esto. No se equivoca. No me explico cómo ese tipo siempre logra que gente como tú se comprometa con su causa en una forma tan peligrosa. Él no tiene nada de particular. Simplemente es un hombre bueno que busca que se haga justicia con su vida. Claro. Eso me pone a mí en la situación del hombre malo. Eso puede cambiar, Álvaro. ¿Cambiar? ¿Qué cambiar ni qué cambiar? No, ¿cómo cambiar? No creo que sea muy buen negocio. Mira esto, por ejemplo. Yo te conozco. Me enamoro. Me enamoro de una forma que no esperaba. Te abro mi corazón, sinceramente. Hablamos del futuro y al final, ¿qué? ¿Crees que vale la pena? Sí valió la pena. Yo pude haber desaparecido después que obtuve la grabación y toda la información en su casa. Pero no lo hice. Regresé. Cometiste un error. Tal vez. Pero tenía que hacerlo. Tenía que verlo. Eso no le dice nada. Yo creo en usted, Álvaro. Es que no me cabe la cabeza. Yo como el que da tanta ternura, tanto amor, no sea capaz de enderezar su camino en la vida. ¿Sabe qué significa para mí enderezar el camino? Ir a la cárcel. Es lo que se merece por lo que hizo. Cualquier cosa menos ir a la cárcel. Es su decisión, Álvaro. Tú sabes que tienes que morir, ¿no es cierto? Yo le prometo que siempre estaré a su lado. El tiempo que sea necesario. ¿Sabes cuánto tiempo me van a dar por lo que hice? Mucho. Pero es la única forma. Ahora estarás esperando que me entregue. No sea tonto, Álvaro. Con la grabación que conseguí en su casa. Que la tiene don Mario. Usted y el señor Richardson. ¿Tienen un pin en la cárcel? Grave error. Lo que tú te llevaste de la casa no contiene ninguna grabación. Cuando yo me di cuenta de lo que estaba pasando, cambié el cassette. ¿Ves? Ahora estamos igual que al principio. Eso cambia las circunstancias. Pero si usted se entrega, eso adquiere mucho valor. Por favor, hágalo. No lo pienso hacer. ¿Y entonces? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué voy a estar solo? ¿Te vas ya? ¿O te mato? ¿Me hace falta? ¿ inuda? ¿Kendrá aquí, Chau? ¿No lo pienso hacer? Os guachos, si ampa. Y depende de Dios. Y depende de Dios. Do you remember me? How did you find me? They told me that you had entered a monastery. But now I am mortally ill. And I ask one last favor. Marisol, my daughter, is still only a child. And the world outside is even worse than when you left. I'd like you to take care of Marisol when I'm gone. I cannot leave the monastery. Have you taken your vows? No. I don't wish to hold the weapon again. Jango is dead. And I'm rather ignixious. What if Marisol is your child? Think it over. But there isn't much time. When you're leaving, I'm not getting married. What is it? First, a coffee. You know what you're going to do for? You're going to have the best coffee in the world if you're all going to give me what I'm going to do for you. No quiero que te toque bastante. ¡Ah, mamá! ¡Acá! 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 ¡Ay, no hay ganas! ¿Qué te pasa? ¿No te hice nada? ¿Algo triste? Sé por qué te lo digo. No llores por amor. Mejor, arriba ese corazón, ponemos música y te voy a preparar un rico té y no lo cuemos con galletas. Por favor, no llores. Me vas a hacer llorar a mi papá. ¿Sabes? Por ahí tengo una botellita de vino. ¿Quieres? Ahora sí. Él siempre sacaba tiempo para escribirme. ¿Estará enfermo? No es cierto. La verdad, Mariana, la verdad está ahí, en eso que dice Blanca Cecilia. No es cierto que confiante. Es mi mejor amiga. No sé. Pero cuando uno estima a alguien, no le cuenta cosas que esa persona le va a hacer sufrir. Voy a hablar con el doctor Luis Enrique. Pero veo que no está. ¿Se demora? No sé. ¿Para qué quieres hablar con él? Ya te lo dije una vez. Creo que me puede ayudar en mi carrera como modelo. Ay, Anita, no puedo creérselo. Ay, Anita, no puedo creérselo. Ya te dije que a don Luis Enrique no le gustan esas cosas. Pues que me lo diga él mismo. Estás perdiendo el tiempo. Pero mira, Anita, yo te aconsejo una cosa. Deja las cosas como están. Que si más adelante hay una oportunidad para tomar fotos, para posar, para publicidad, déjalo por seguro que la primera persona que llamo es aquí. Tienes razón, Yolanda. Lo que pasa es que no he podido escalar en mi carrera como modelo. No, 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 no. Ay, pues siquiera que nos encontramos con la hermana Vicente. ¿Y dónde va, Anita y Panchito? Pues por ahí, donde Dios quiera. No comprendo. Bueno, pues, reverencia, nosotros hemos venido a pasarle muchas molestias y por eso nos la hagamos. ¿Así porque sí? Sí, a Sina porque era Sina, hermanita. ¿Y Cascabel sabe algo de la decisión de ustedes? No, no le hemos dicho nada a la patonita. Ahora, Sina. ¿Qué locura es esa de irse? Yo no lo voy a permitir. ¿Qué le voy a decir a su hija cuando sepa que los encontré aquí a punto de irse del convento? No, se me quedan aquí. Hasta que yo venga con su hija y le expliquen a ustedes esa decisión. Venga, doctor, rápido. Oye, no, más pacientes, hermana, ya me voy a ir. Quería tomarme el último café aquí. Ya vio mi carta de renuncia. Deje eso, no sabe quién llegó. No. Venga, vamos. Y todo va a cambiar para usted. Por favor, no insistas. Usted sí tiene la cabeza como una roca. ¿Sabe quién está en la oficina, Sina Cascabel? ¿Ella? Sí. Don Tiberio me obligó a dejarlo con ella. Perdón. Su llegada por Cascabel fue un día de fiesta. Y yo todavía no entiendo ni cómo ni qué fue lo que hizo cambiar de idea a la madre superior. Pero ya está aquí, hermana. ¿Estás feliz? Ay, sí, ay, sí, hermanita Vicenta, estoy muy feliz. Volver a estar con los enfermos y poder servirles. ¿Y su vocación? Firme. Firme, hermana Vicenta. Hermana Vicenta. No me acostumbro mucho a ese tratamiento. Y me gusta más lo de esos terremotos. Ese nombre... ¿Está loca? No, hermana. Pero no vio cómo me atropelló. Pero... No sabe lo que hace. ¿Y qué le contaba a usted, hermana Vicenta? Que todas vamos para la calle, hermana. ¿A la calle? ¿A qué? Y siempre con esa indisciplina. Hermana, y si usted no se descuida, también la van a jugar. ¿Qué me juegan? Sí, lo dijo Nelly. Y hay que creerle, hermana. Permiso. Un momento. Jesús. Jesús. No te vas a arreglar. Vamos a llegar tarde. Primero el Nepo llama para insultarme y después... Y después llama para invitarnos a una elegante recepción con la que va a celebrar su cumpleaños. Deberíamos regalarle un poco ese anudo. No, no, eso lo dejamos para después. Cuando le hayamos quitado todo el dinero. Por lo pronto hay que soportarlo. ¿Soportarlo? ¿Soportarlo? ¿Hasta cuándo? Mira, le voy a vender a la casa de mi mujer. Y así me saco tres clavos. El de ella, el de él y el de mi hija. Y nosotros, a viajar. Ay, mi amor, viajar. Europa, Canadá, México. Ay, qué delicia. Lejos de toda esa gente que odiamos. Ay, mi amor. Y de... Acuérdese que ese teniente Vázquez es peligroso. Mire, don Nepo, perdóneme por lo que le voy a decir. Pero la tierra de Villalinda no vale nada. No moleste más con eso. ¿Cómo robaba y atracaba y entrenaba a las pandillas para robos y crímenes? Yo sí, me negocio. Mira, le vendí la mansión de los Alcántara por una suma que nos va a alcanzar para vivir en Europa 20 años. Yo nací aquí, yo aquí me voy a morir. Todos nos tenemos que morir. Y una cosa es muy distinta, que uno busque la muerte pendeja metió yo. Pero, cucha, yo solo estoy sobreviviendo. Sobreviviendo como me toca, ¿o qué? La monto de médico sin serlo, ¿o qué? O de abogado sin tener ni idea, ¿o qué? Ay, mire, mire, Diego Fernando. Usted toda anda diciendo todo ese discurso, es para que yo le diga a Cocoa. ¿Sabe qué, cucha? Dígame como quiera. Pero yo aquí y en la calle soy Cocoa. Para usted y para el que sea, ¿me entiende? Así no le guste. Qué tristeza, ¿no? ¿Teo yo? Yo estoy que un hermanito. No se haga matar por un maldito bazooko, ¿yo? Uy, ese Cocoa es un duro, cambió la moto. Usted lo único que hace es andar con ese estupido con el que anda, con el chacho, y metiéndose con gente que no debe meterse. Pero... Pero otra es meterse en la olla con el diablo y con el roco. Pero, cucha, nosotros nos robamos es a los clientes, no a los duros. Ay, sí, ¿cómo no? Para lo cual da lo mismo. Pero... Mate fue un falto, ¿sí me entiende? Él llegó a ser socio mío, pero se torció y llevó el bulto. Sí, pero ¿por qué usted lo iba a tumbar? Vea, ¿sabe que yo ponía los fierros para hacer cruzado? Pero al más se le abrió la taza, quería más de lo que yo le ofrecí, y pa, y la comió nada así. Ah, sí. ¿Y por qué conoció a otra gente? ¿Usted por eso fue que lo...? ¿Usted sabe que da? Yo lo maté porque siempre la ha querido a usted. A mí no me importa que usted parezca a mi cucha. Siempre la ha querido. Y ya, padre, le echemos la tierra a esa vaina, el muerto al hoyo y el vivo al baile, ¿sí me entiende? Y si es por un papá fresca, que si usted queda esperando a un chino mío, yo le respondo todo bien. Yo, vieja. ¿Y qué? ¿Y el Cocoa? Pues él fue a búscalos a ustedes. ¿A buscarnos? ¿Pero si nosotros quedamos de ir a hablar un asuntico con los duros del susto? Ay, tú me digas que fue solo por allá. Ay, pero por allá. ¿Para dónde? ¿Qué es lo que le está pasando a usted? Yo sé muy bien dónde están metidos ustedes y qué están haciendo ustedes. Tenga mucho cuidado. ¡Ságanse de eso! ¡Yo no sé, hermano! ¡A todos los timos! ¡Me imagino que él también estaba ahí! Ay, hermano, yo solamente vi al chacho y al pelo de trapo ese... ¡Me muerto el carajo! ¡Vámonos! ¡Ay, a mí no me grito mejor! ¡Quieto! ¡No se mueva, mona! ¡Arranquen, tesis! ¡Arranquen, quieto! ¡Quieto! ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Y Omar? No sé, desde esta mañana no lo veo. Pobrecito. Le ha afectado tanto lo de su papá. Demasiado, diría yo. Él está obsesionado. ¿Cree que todo el mundo nos quiere quitar la finca y las cosas? Igualito que Gabriel. Entender, entender. ¿Qué, Laura? Que estamos en pleno siglo XX. Y tu papá quiere casarte con un tipo que te lleva muchísimo más de 20 años. Al cual ni siquiera casi conoces. ¿Y todo por qué? Por el maldito dinero. ¿Eso es lo que quieres que entienda? Mi papá lo hace por mi futuro. Entiéndelo. Por tu futuro, por tu futuro. Y por tu futuro te vas a casar, mi vida. O mejor dicho, por interés. Eso no es cierto, Samuel. No digas eso. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Lo hace por ayudarme para que yo salga delante. Ay, por Dios. Estás interesada en él y si no, no me hubieras comentado esto. Hubieras dicho, larguémonos, Samuel, a alguna maldita parte porque mi papá quiere venderme. Eso no es cierto, Samuel. Sí, es cierto. Es cierto y te vas a casar con ese maldito vejestorio. Porque es el dueño de todas estas tierras. Por eso. Pues que... Pues que lo amas. Sí, sí, lo amas y has estado jugando conmigo todo el tiempo. Eso porque... Yo no tengo nada con Samuel ahorita. Maldito traidor. Traidor. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero se le va a inflamar. ¡Laura! ¿Dónde estás, Laura? ¿Dónde te han venido? Ay, Juanita, salga, salga rápido, por favor. No, Laura. De gracia. Estabas confabulándote con ella, ¿verdad? Estabas hablando de él, ¿verdad? Y no me mientas, te lo leo en los ojos. Ay, Gabriel, ¿qué estás diciendo? ¿Dónde sacas todas las cosas? ¿Sí? ¿De dónde saco todas esas cosas? Encima de eso, ¿crees que soy un imbécil? Pues te voy a enseñar que no soy... ¡No! ¡No, no, 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 no!